Y bueno, seguimos pintando la noche de rosa con grandes invitados, él es Salo, bienvenido a tu casa, que nos acompañas desde Colombia, desde allá vienes, de Bogotá, de Bogotá y es cierto, va llegando de Bogotá, sí, voy recién llegando, realmente yo estoy radicado acá hace dos años y medio en el DF, pero casualmente llegué ayer de Bogotá, estuve dos semanas de promoción, exactamente, estuve dos semanas de promoción en varias ciudades de mi país, vengo de una banda en Colombia que se llamó Wamba, que le pueden encontrar por internet, ahí duró, duramos 10 años, hicimos 4 discos y pienso que digamos fue una canción, pues un grupo que marcó una generación en Colombia y ahora viene todo este ruedo de lanzarse solo, arranqué el proceso hace casi en enero, tuve la oportunidad de ir a Los Ángeles a grabar mi primer sencillo como solista y fue Noche de Bodas, del cual lanzamos hace un mes y hace 8 días lanzamos el video oficial, y vamos a este lanzamiento hoy en VIP, que es el primer medio en México que lo vamos a lanzar. Oye, ¿por qué tomar esa decisión de ya solista? Digamos que el año pasado cuando nos reunimos con toda la banda dijimos que ya era un ciclo que se había cumplido, como te dije son, fueron casi 10 años, 4 discos de viajar durante Colombia entero, Ecuador, Perú, vivimos un tiempo en Estados Unidos, y son etapas y ciclos que se cumplen, ya en este momento pues arrancamos como tal el proceso de solista, que ha sido muy bonito también como reencontrarse y reinventarse. Y empezaste este lanzamiento en Colombia. Yo lo empecé en Colombia, exactamente. Y fuera de Colombia, México es el primer país que estás... Exactamente, y digamos que voy a desarrollar, digamos todo el proceso del desarrollo solista acá en México, porque pues vivo acá hace dos años y medio, estoy radicado acá, estoy enamorado de México. ¿Sabes que a nosotros nos encanta el acento de los colombianos? Sí, eso es eso. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así, mi hijo? ¿Qué pasó, parcero? Desde Betty y la Fe a través de mí. Claro. De hecho, hace unas semanas volví a ver toda la serie de Betty y la Fe. Ay, yo la vi hace como un mes. Toda, mucha gente se enamoró de... Por supuesto. Absolutamente. De hecho, aquí te presentamos a nuestra peliteñida. ¿Qué pasó? Tú tienes seis años de la San Marino. Oye, Salo, y cuéntame del disco, ¿quién lo produce? Bueno, el disco... ¿Cuánto tiempo tardó? Duramos como casi dos meses en Los Ángeles, viviendo allá, lo hicimos con una... Con un productor que se llama Andrés Torres, un colombiano. Ah, ok. La mezcla la hizo Sebastián Cris y lo mistralizamos con Joe Laporta en Nueva York. Y ya me vine para acá. El video oficial lo lanzamos en... Lo grabamos en Los Ángeles. Y el lyric video, que también lo pueden ver, que está en mi canal de YouTube, lo hicimos acá en México con un productor acá en México. Oye, pero estoy viendo el video y la canción Noche de Bodas te puedes imaginar todo menos lo que está en el video. Exacto. Resulta que es una boda gay. Exactamente. Mira, digamos, desde hace casi cuatro años con la banda, yo tenía, como te dije, se llamaba Wamba, y duramos cuatro años trabajando con toda la comunidad LGBTI en Colombia. Entonces, digamos que tuve una cercanía muy bonita con todo este tema. Y cuando lancé mi Noche de Bodas, yo soy heterosexual, de hecho me caso en diciembre de este año. Ah, sacamos la entrevista. Me caso en diciembre de este año, pero siempre quise como poner un punto de vista muy bonito desde mi punto de vista heterosexual, donde una Noche de Bodas es simplemente la celebración de la unión de dos personas, sin importar el sexo. Y pienso que hay que defenderlo. Es un debate que en Colombia también está muy fuerte. Pero es interesante rescatar aquí el punto de que te estás lanzando con una rola y apostaste, pudiste haber apostado por lo más sencillo. Pues sí. Un chico y una chica. Pero te fuiste. Exactamente. Es lo que más la gente esperaría, pero también quise como ser consecuente con todos los años que hicimos con Wamba, trabajando con toda la comunidad LGBTI en Colombia, donde hicimos más de 32 ciudades, donde íbamos a colegios, universidades, tenemos contacto directo y pienso que todo fue cambiando y todo fue, digamos que dejando una posición en mí, que desde lo heterosexual pienso que una Noche de Bodas es la celebración de la unión de dos personas y todo el mundo tiene derecho a vivirla y por eso vamos a defenderla a capa y espada. Yo estoy viendo que vienes muy bien acompañado. Claro, es que yo vine a cantarles también y entonces. Oye, pero eres cantautor. Soy cantautor, compongo todas mis canciones. Todas, absolutamente. Sí, absolutamente todas. En el disco solo hay una que no es mía, que es de una cantautora acá mexicana, pero digamos que también uruguaya, pues. ¿Cómo se llama? Se llama Dayana Rosenblatt. Tienen una banda que se llama Escarlata o algo así. Ok. Entonces, pues ahí estoy, digamos que lanzando todo este nuevo proceso. Muy agradecido con ustedes porque me dieron este espacio. ¿Y la afortunada? ¿Es mexicana? La afortunada es colombiana, se llama Natalia Valenzuela. Sí. Natalia te odio. Trabaja, nos vinimos porque trabaja acá para una cadena de televisión. Ok. Se llama Ente de Azteca y no sé si se podía decir. Sí, claro. Trabaja Ente de Azteca, tiene un programa ahí que se llama Platinum, que es todo el programa como de cine. Claro, sí, claro. ¿Pero ese sale por HD? ¿Azteca HD? No, no, no. No, no, no. Es el ciclo de películas platinas. De películas platinos. De los lanzamientos fuertes de los domingos. Y ya nos vinimos hace dos años y medio con ella. De hecho, la que sale en el lyric video es ella, de noche de bodas. Ah, o sea. Ahí sí. Es casual. Es casual. También ser, sí, muy honesto y ser muy sincero también. Yo, yo, haciendo la noche de bodas, pero pues para que saliera otro modelo. No. No. No aguanta. No aguanta. No, no aguanta. No, no, no aguanta. No, exacto. No aguanta. No aguanta. Que lo hubieran llamado a Ruberli, ¿eh? No hay problema. Para el próximo. Claro. Se llama, parece que falle el segundo sencillo. Ya está. Ya está. Se las quiero contar. Pero fácil. Ya está. Pero fácil. Promesa. Pues vamos a escuchar. Él sale mucho en videos, también salió en el video de este, nuestro compañero y padrino, ¿cómo se llama? Alex Brito. No, de Alex Reina. No, 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 no. La Lourito. La Lourito. De Orwell. Michael Brown. No, ¿cómo se llama? El Bonito. Entonces, ¿qué pasó con el bol? ¿De Eriol? No. En el de Eriol sí salí en bailar. ¿Salís en el de Ulises Rayján también? También. Salimos. Sí, ya sé. Sí, ¿qué fue nuestro padrino? Ajá. ¿Noche de bodas? Noche de bodas. Lo que tú quieras. Déjame tomar tu mano esta noche, mientras busco un sueño en mi bolsillo. La promesa que he querido hacerte desde antes, de encontrarme en tu mirada y bailar contigo. Antes de desenfundar el compromiso, antes de decir las tres palabras, miraré tus ojos como nadie más lo hizo, entregándote en mi vida a cada madrugada. Me arrodillo a tus pies y por ti pediré una noche de bodas y un futuro conmigo. El amor como locura y la miel de cada luna sean siempre el abrigo. Y una noche de bodas y un futuro conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Lanzame una afirmación a esta propuesta, no me dejes solo en el silencio. Si sonríes para mí será la gran respuesta, adornando nuestro altar con un sincero acepto. Me arrodillo a tus pies y por ti pediré una noche de bodas y un futuro conmigo. El amor como locura y la miel de cada luna sean siempre el abrigo. ¿Lo abrigieron? Una noche de bodas y un futuro conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Una noche de bodas y un futuro conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Una noche de bodas y un futuro conmigo. Y los días venideros traerán más de un te quiero si te quedas conmigo. Déjame tomar tu mano esta noche. ¡Bien! ¡Qué emoción! Tómame lo que quieras, no nada más la mano. Siga, siga. Muchas gracias. Espero que la gente se conecte también con mis redes. Claro, puedes tocar esas redes. Instagram, Facebook y Twitter. Estoy como arroasaloartista. Y en mi página de internet que es www.saloartista.com Oye, el disco ya está a la venta. El disco todavía no está a la venta. Estamos por la rueda ya. Porque yo la descargué hoy en la mañana. En todas las plataformas. En iTunes, Deezer, Spotify. En todas está. El disco vamos a lanzarlo hasta el próximo año. Vamos con noche de bodas hasta diciembre. Que es como la culminación cuando ya llego ahí al altar. Entonces digo que es algo como muy sincero para arrancar el próximo año ya con disco completo. Bueno, con personalidades como tú. Es un placer. No, a ustedes. Al revés. Con programas tan espectaculares y bonitos. Ay, tan chimba, parce. Así es que chimba. Chimba, parce. Toda esta semana he visto por las redes como han estado anunciando. Todo lo que hacemos. Y agradecerles muchísimo porque sí es un espacio muy importante. Y para mí pues pensando abrir puertas acá. Muchísimas gracias. No, te va a ir increíble. Dios los oiga. Y aparte eres inteligente, guapo. Cantas bonito. Tocas guitarra. Eres colombiano. Es colombiano. Acento. Para que seas perfecto te falto yo. Nada más. Nada más. Muchísimas gracias. Natalia cuídate. Cuídate. Cuídame más bien. Cuídalo. Tengo otra rola. Tengo otra rola. Que habla de todo el proceso con el que viví desde que llegué acá a México. Que va a ser el segundo sencillo con el que arrancamos en diciembre. Que padre. Y la vas a tocar aquí. Se la voy a tocar en primicia. En exclusiva. Es muy bonito. Que se conectan. Que la puedan dedicar. Mira donde nos ha traído el destino. Parece que fue ayer. Cuando empacabas tus vestidos con mis ganas de un hogar. Déjame abrazar un nuevo amanecer. Que sonreír. Que sonreír al recordar. El primer beso que nos dimos. De un pasado que no está. Pero ha dejado. Pero ha dejado un camino. Pero ha dejado un camino. Eso fue a donde dormimos. Esos sueños compartidos. Que nos dan la tinta para continuar. Escribiendo una aventura. Escribiendo una aventura. En contra de la gente y de las dudas. Rompiendo los esquemas. Rompiendo los esquemas de fortuna. Ser cómplices de una eternidad. Parece que fue ayer. Que nos lanzamos hacia la deriva. Buscándole sentido a nuestras vidas. Sentido que no va a desfallecer. Si puedo suspirar. Todo tu querer. Que seas lo primero que yo veo. En cada despertar. Es mi único deseo. Y cuando salga el sol. Se abran las ventanas de tus ojos. Para confirmar. Que hoy no estamos solos. No importa el lugar. Nuestro destino. Es uno solo. Y vamos de la mano. Creciendo año tras año. Besar tu juventud. Y tu vejez. Escribiendo una aventura. En contra de la gente. Y de las dudas. Rompiendo los esquemas de fortuna. Ser cómplices de una eternidad. Más. Más. Parece que fue ayer. Que nos lanzamos hacia la deriva. Buscándole sentido a nuestras vidas. Sentido que no va a desfallecer. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. Si puedo suspirar. Todo tu querer. Parece que fue ayer. Ya la tiene que ver. La verdad imagínate. Estoy en todo papá. Todas las personas que están enamoradas. Así que llevan años. Años. Es un regalo. 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 Pero. Oye. Estoy viendo las redes. Y bueno. Todos tus fans ya están subiendo fotos. Ahí están ya. Mándales por favor. Saludos. A toda la gente. A todos los seguidores que están ahí. Con arroa salo artista. Muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Pasando un regalo muy agradable. En gran compañía. Y a todos. Les mando un abrazo. Espero que. Me puedan acompañar. Tengo un concierto. ¿Cuándo? Para avisarles. El próximo. De este jueves que viene en ocho. Sería. En Il Canto Polanco. Ok. Ok. Voy a estar allá. Presentando. Ahí donde estuvo Jesús Falcón. Exactamente. Ahí. Voy a estar presentando todo mi. Mi disco. Y como el lanzamiento. Como mi proyecto acá en México. Entonces espero. Ahí estaremos. Poder que vayan a estar. Por supuesto. ¿Qué día es? De este. Quince. Jueves quince de octubre. Jueves quince de octubre. A las. Ocho de la noche. En Il Canto Polanco. Ahí está. Ahí pueden entrar. Quincena. Conchan conchan. Perfecto. Ahí se van por ahí. Exactamente. Vamos unos tragos por allá. Llévense a su pareja. Hay un chico que se llama Andrés Díaz del cast. Ah. Te manda saludos. Y se abraza desde Colombia. Colombia. Andrés Díaz. Te mando un abrazo muy grande a toda la gente en Colombia que está siguiendo toda la vuelta. El club Salo. El club Salo. Están con todo. Un beso. A todos. Gracias por estar ahí siempre presentes. Qué bonito tener unos fans tan bellos como ellos. Como ellos. Los más bellos. Desde Colombia. Desde Colombia. Desde Colombia. Tampoco vino una. ¿Cómo se dice? Igual de Colombia. Una cantadora o una actriz. Una artista. Una artista. ¿Quién? ¿Quién? Está bien el que dice que estás muy guay. Alexis. Lo está. Ahí estamos ahí pendientes para conocernos. Lo está. Oye Rey. Que te tengo un regalo. ¿Tú crees que venías a mi IP? Anda tío. ¿Te vas a ir? De la nada. No tío que te tenemos un regalo tío. Se la madre patrón me ha mostrado. Oye. Nos vas a tener todas las cuñeras juntos. ¿Qué vamos a hacer? Anda. Quiero probar. Tú lo que tú te pides. Te vengo de casa. Tú pides que todos tenemos que estar. Mira. Mira. Por. Ah. Es tu primer taza. No puede ser. Anda que con esto si te divorcias y te casas. Y quiero que nos casemos. Es un placer. Y me cantes todos los días. Al oído. Al oído. Maestros. Muchas, de verdad, muchas, muchas gracias. Es tu primer taza. Increíble. Seguramente. Afuera de los próximos conciertos que tengas. Masivos. Vamos. Van a haber muchas tazas. Pero este es tu primer taza. Ojalá. Los tigres del norte. Queremos ver en diez años. Lo bonito que va a tener esto es sentido en mi carrera y en mi vida. Muchísimas gracias. Es la primera. Y así será que en diez años puedo acordarme con el mayor cariño del mundo. Ay. Y si no nos vemos, nos daremos el abrazo más sincero del mundo. De verdad. Muchísimas gracias. Seguiremos bien siempre. No, espectacular. Nueva. Mi primer mug. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerdanos nada más tus redes. Mis redes en Instagram y en Facebook y en Twitter estoy como arroasaloartista. Sigan mi primer sencillo como solistas a manoche de bodas en mi canal de Bebo. Y en YouTube. Y en iTunes, Spotify, Deezer, arroasaloartista. Muchas gracias. Mira que ahorita va a aparecer por ahí tu banner. Ahí está. Ahí está. Pero yo quiero que me ayudes en algo. Ay. Quiero que invites a todos nuestros amigos que están viendo ahorita a VIPink a que disfruten de tu video. Que lo presentes en exclusiva. En exclusiva. Con esto nos despedimos y seguimos en VIPink porque tenemos más invitados y más fiestas En lo siguiente vamos a hacerlo todo españolado. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Paseo un rato muy agradable, muy feliz. Y los dejo acá con, en primicia, el primer medio en México que presento mi video oficial de noche de bodas. Quédense acá. Yo soy Salo desde Colombia. Un abrazo. Chao. Se fue. subirtit. PASO. surrounds no aa a